Señor Galantum, Galantum Galantaina, Señor Galantum 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la mano y a tu chingada! ¡Yo me arrendí! ¡Y de un ojo chingado me retirei! ¡Ay, delicada, doldingolé! ¡Ay, delicada, doldingolé! Camino de mirada corteí un dedo a morro de vida ¡Mire yo que teclo y a tu chingada! ¡Yo me arrendí! ¡Y de un ojo chingado me retirei! ¡Ay, delicada, doldingolé! ¡Ay, delicada, doldingolé! ¡Ay, delicada, doldingolé! ¡Ay, delicada, doldingolé!